hola a todos cómo están hoy vamos a hacer un nuevo unboxing vamos a ver este manos libres para el casco de la marca cena es el modelo smh 10 que es el modelo pues más chiquito de la línea de ellos pero con todo y que es el modelo más chiquito pues tiene muy buenos atributos tiene cancelación de ruido se puede comunicar con otras marcas no este intercomunicación universal se puede comunicar con otras marcas de bluetooth lo que es muy bueno ya casi todos los nuevos a través de actualizaciones de firmware pueden hacer eso pero éste ya lo trae y también se puede compartir música de casco a casco algunos de los atributos que tiene es que trae dos booms uno que puede ser para cuando uno tiene un casco abierto o un casco modular y otro que es un micrófono que se puede poner por dentro de los cascos cuando son full face cuando son cerrados dice que es el bluetooth 3.0 900 yardas puede comunicarse hasta con cuatro cascos es universal la comunicación es universal lo cual quiere decir que se conecta con otras marcas se puede compartir música entre cascos también tiene comandos de voz ya tiene el nuevo el nuevo este software que le permite escuchar música en estéreo también tiene speed dial que es el que les decía que tiene números como guardados en la memoria que se pueden accesar ellos más rápidamente la navegación es a través de un job dial que es un botón que gira se puede utilizar mientras se carga también tiene control individual del celular del ipod o del gps y es actualizable entonces vamos a ver qué trae por aquí este este lo compramos lo compré en eeuu en una tienda que se llama cycle gear que se le recomiendo mucho porque es una locura de lo que venden en ese lugar entonces vamos a ver qué trae bueno pues aquí lo primero que encontramos es el manual no el manual de usuario ahí está y luego aquí viene esta esponjita para protegerlo y entonces ya descubrir el verdadero juguete que es muy bonito no es un no es un bluetooth pequeño es un bluetooth realmente bastante grande pero la función es muy buena gran parte del tamaño se debe un poco a la antena del bluetooth y a este alcance de 900 metros es casi un kilómetro este es el la unidad principal este es el job dial que les decía esta cosa gira y les permite tener como navegación y este es un botón es botón hacia adentro es decir si uno aprieta aquí esto es un botón y aquí tiene otro botón y ahorita vamos a ver las funciones de eso no y aquí en esta parte de aquí cuando se conecta se ve pues el estatus del del led que puede ser azul rojo etcétera y aquí viene la unidad que contiene que se conecta a los a los audífonos no que aquí están más que aquí vienen pegados pero son dos aquí están los audífonos que tienen ya una especie de velcro de este lado y aquí está ya la bocina este es el lado de la bocina es el que va contra los oídos y se pone así y esto va contra el casco esta unidad se conecta aquí no se mete para que se conecte de esta forma se mete primero de abajo y luego de arriba y hace un clic y este es el boom que va dentro del casco no esto se puede desconectar aquí que los conectamos y es el boom porque se puede desconectar bueno pues porque ahorita vamos a ver vamos a poner esto por acá aquí debajo hay un par de compartimentos adicionales que esconden cosas maravillosas trae su cargador para el auto o para la moto en el caso de quienes traen la salida de esta salida universal de encendedor se puede ir cargando el bluetooth y como dije al principio este bluetooth se puede utilizar en el casco mientras se está cargando hay muchos otros que no porque se tienen que conectar a la pared y entonces pues no hay manera de utilizarlos este sí se puede entonces este artículo es importante este accesorio es importante vamos a devolverlo aquí a su sitio y este de acá aquí vamos a ver qué es lo que trae bueno trae estas son unas esponjas que se ponen afuera de la bocina por dentro del casco para que no sea incómodo aquí está el micrófono que les decía que es el otro micrófono alámbrico que éste se adhiere por dentro del casco cuando es un casco cerrado full face y éstas son esto también sirve para pegar ese ese micrófono particular este es un cable mini plug que sirve para conectar para conectarle al al manos libres para conectarle por aquí en este hoyito que tiene por acá en esta base aquí se puede conectar un ipod o algún dispositivo de música este que para escuchar música directamente no tiene que estar dentro del celular y éste es el cable pues para actualizar el firmware que es un usb normal no entonces bueno esto es lo que trae vamos a hacer un la instalación en el casco del dueño este este bluetooth no es para mí porque yo en mis cascos utilizo el de la marca yu clear que después les voy a enseñar con toda mi lista de accesorios que tengo este es para un amigo mío vamos a hacer la instalación en su casco que va a ser un casco que es un casco modular y cuando hagamos la instalación es la continuación de este vídeo vamos a ver cómo se instala bueno saber ya tenemos aquí el bluetooth y tenemos el casco en el que lo vamos a colocar es un caber modular y bueno vamos a ver cómo se desarma esta cosa afortunadamente este casco tiene la ventaja de que es muy delgado de esta parte de acá entonces vamos a poder utilizar la versión que tiene la pinza pero de cualquier modo lo que tengo que hacer es desarmar la parte de adentro para colocar las bocinas vamos a ver si no lo rompemos y lo que se lo tenemos que pagar al dueño que porque este casco pues no es mío entonces a ver parece ser que no está tan complicado a ver vamos a ver bueno este es el cheek pad no que este pues ya aparentemente salió muy rápido este cheek pad ya salió el espacio para colocarlas está justo ahí dentro entonces no está tan difícil está fácil porque nada más tiene pues unos unos clips ahí y sale completito vamos a sacar el intercom todos los papeles estos que dicen cómo operarlo y lo primero maravillosamente huele a nuevo lo primero que vamos a hacer es ver dónde van las bocinas lo vamos a poner del lado izquierdo del casco porque en el lado derecho está el adaptador de la gopro entonces pues ahí no puede ir necesitamos la herramienta para desarmarlo que esa viene acá es una llave allen ¿no? aquí se ve muy claramente entonces vamos a quitar esta parte de aquí aquí va entonces esto entra por acá y lo vamos a poner a la altura en donde señala que va el bluetooth de la marca el original vamos a ponerlo en la misma posición que es como ahí y apretamos la llave allen que vienen acá entonces pues básicamente poner la base es bien fácil este bluetooth ayer que lo abrí me di cuenta que trae unas esponjas las esponjas que yo hablaba que eran de confort en realidad lo que son son un ajuste para cuando quedan muy lejos del oído con esas cosas se puede acercar al oído para tener mejor recepción pero la realidad es que para lo que sirve que está buenísimo es como para poder colocar el manos libres en dos cascos porque unas esponjas se quedan en un casco y las otras se quedan en el otro entonces esto ya está bien apretado para que no se vaya a caer queda de esta manera vamos a ver que no interfiera con la bajada del no, no interfiere bueno ya puse una de las bocinas aquí la pasé por debajo de esta parte y el cable lo voy a pasar por aquí abajo donde va la nuca no se ve, ahí queda bastante bien escondido este casco pues va a ser como un temporal entiendo que este manos libres va a terminar siendo colocado en un Nolan N104 EVO pero pues mientras lo vamos a poner aquí entonces esta otra, la otra bocina que es esta la vamos a deslizar por aquí no le voy a poner velcro ni nada solo se va a detener con el puro forro que lo detiene bastante bien y el cable lo vamos a ocultar por aquí abajo ahora lo que tengo que volver a hacer es volver a colocar los chippads y listo el micrófono, el boom, que es esta acá vamos a ver como va colocado este cable va por acá y se conecta a este este en realidad tiene muchos cables este se conecta aquí listo vamos a ocultarlo aquí y lo vamos a pegar aquí y entonces ahora vamos a poner los chippads bueno pues después de poner los chippads que quitar fue muy fácil pero volverlos a poner fue todo un triunfo ya quedó instalado este y ya lo único que voy a poner es la unidad de acá que ya fue emparejada con el celular entonces lo que pasamos es a ponerlo de esta manera entra primero en la parte de abajo y luego en la parte de arriba y vamos a ver como atora porque esto está como extraño a ver listo, ya hizo clic entonces bueno pues ya quedó listo así es como se ve en el casco la verdad es que no es grande pero no no es tan estorboso he visto otros mucho más estorbosos y este se ve bastante bien no se ven los cables por donde pasan las bocinas no se ven ahora se lo vamos a pasar al usuario para que haga la prueba y este fue el unboxing e instalación del Senna SMH10 listo, muchas gracias si les gustó denle like, suscríbanse, recomiendenme chau